Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un triatlón No, tengo la mejor idea de que es esto, vale, o sea Es que no sé, no sé, no sé, no sé No sé de qué va Vale, se supone que somos dos equipos Y tenemos que ir corriendo Hasta llegar a un sitio Sí, sí, o sea, vamos corriendo los dos equipos O sea, vamos separados para que no nos peguemos O sea, nos tratan como a perros, ¿sabes? Para que no nos mordemos Para que no nos mordamos, mejor dicho Que no sé conjugar bien los perros Y como veis, ahora ahí tenemos bici Tenemos que... es como un triatlón Es como... tenemos que... No sé cómo decirlo, tío Llegar a un sitio Uy, chaval, ese tío se ha callado solo Llegar a un sitio con diferentes vehículos Ahora supongo después que tendremos que ganadar o algo No tengo ni idea En fin, vamos a darle caña De momento nos van ganando de baliza La verdad, para que no nos vamos a mentir Y aquí ya se termina la bici ¿En serio, tío? Pues nada, hasta luego la bici Y seguimos corriendo, si de claro Vamos, 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 vamos Vale, de momento Yo diría que vamos bien Yo diría eso Otra cosa... Vale, ahora aquí hay que nadar Como veis, vamos Chaval, madre mía, por favor Impresionante, impresionante, chicos Impresionante el minijuego este Vamos, vamos, vamos Este minijuego viene perfecto Para que tu personaje baje un poquito la grasa Y los chorizos que se ha comido esta Navidad Ok, ya hace un ratito que pasaron las Navidades No, pero bueno, ya me entendéis Vale, vale, vamos, vamos Aprovechamos la ola esta para subir Aprovechamos la ola Aprovechamos la ola Aprovechamos la ola Ahí está Vamos, vamos Me van ganando Me siguen ganando, eh Los del otro equipo Pero... Da igual Lo que no saben es que yo Escondo dentro de mí Un tigre muy furioso Y aunque me vayan... Ah, no, no, no Les he remontado, creo Hostia, que arriba están las armas Claro, es que el que llegue antes El que llegue antes Se lleva las armas Claro Ahora todo tiene sentido Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Hay que pillar las armas Hay que pillar las armas Madre mía Lo malo es que de su equipo Están llegando 200.000 Y del mío Estoy llegando yo Vale Pero si solo 20 pistolas ¿Esto qué mierda es? Vale, vale, vale Pillamos, pillamos las pipas Pillamos las pipas Pillamos las pipas Vale Hemos pillado uno Hemos pillado uno ya al menos A ver si se asoma alguno O al menos pillamos a ese también No, no le he dado No, tío Se ha laqueado Muy bien Muy bien en la boca No sé quién pelenden Que me ha dado Pero me ha dado Bueno, pues nada chicos Hemos perdido Bueno, hemos perdido Me han matado En realidad no hemos perdido Porque yo me he cargado a uno Oye, yo 4 contra 4 Mis compañeros están subiendo Le van a meter una tunda Les van a meter una tunda Que se van a quedar locos Madre mía La que les van a meter Uy, 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 uy Uy, uy, uy Ojo que no los matan Ojo que ganamos la ronda Como ganamos la ronda Ya parto el pecho ¿Qué se caen? Están, están, están locos ¿Pero por qué se tiran? Madre mía La han cagado, la han cagado completamente Ya está, ya está Hemos ganado Se han tirado al agua Compañero, no os tiré Y matadlo desde arriba O sea, así de fácil Tío, matadlo Ah, no, ha quedado Vale, ya está, ya está, ya está O sea, queda uno Queda uno y está en el agua O sea, por favor Usted, que hemos ganado la ronda Y todo al final Madre mía, impresionante Totalmente impresionante No, pues nada Queda un parguera Que está por ahí en el agua Oye, que sé dónde está Y este tío parece que vaya a buscarlo Este tío va a ir a por la victoria ¿Ha visto? Este tío es un león furioso Que simplemente busca la victoria No, en realidad Yo creo que no sabe Ni lo que está haciendo Adiós mío Es que hay un tío por ahí Que yo que sé que está haciendo Bueno, pues nada, chicos Vamos a acostar aquí Vamos a por la siguiente ronda Porque son dos Y ahora nos vemos Bueno, chicos Ya hemos ganado la ronda Vamos a por la siguiente Al final mis compañeros Han ido a buscar al tío Y le han reventado el pecho En fin Vamos a darle caña Con la última ronda Porque obviamente vamos a ganar No nos van a empatar ni de coña Porque no, obviamente En fin Let's go Que empieza la fiesta Vamos Ahora vamos por el otro recorrido Este recorrido En realidad yo creo que es más largo Porque antes me iban ganando Pero al final los termine pillando Ah, es que yo creo que nosotros empezamos antes O sea, nosotros vamos por delante de ellos Pero después nuestro recorrido es más largo Está como todo calculado Creo, no lo sé Bueno, en fin El caso es que yo voy a intentar ganar Y ya está Así que vamos a darle caña Con cuidadito de no caernos ni nada Ahí está Pillamos una bonita bici Le damos cañita Vamos, vamos, vamos Vale Voy a intentar pegarme la Mira, voy a intentar hacer algo loco, ¿vale? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué, qué, qué? Muy bien Ay, con dos pelendengues Claro que sí Con dos pelendengues Si alguien sabe explicarme lo que acaba de suceder Yo le doy un beso a la frente ¿Qué cojones acaba de pasar? En serio, tío ¿Qué cojones acaba de pasar? En fin, da igual Ojo Uf, chaval, pero si me he dejado la cabeza en la arena Vale, vale No pasa nada, chicos No pasa nada No pasa absolutamente nada Vamos, 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 vamos Madre mía, somos demasiadas personas, ¿eh? Somos demasiadas personas aquí Yo no sé si vamos a poder subir todos a la vez Uy, 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 uy Uy, 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 uy Sube, Dani Sube, sube, sube No, ya, 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 ya Ya la voy a liar Ya la voy a liar Ya la voy a liar como yo sé Vale, vale Estoy, estoy, estoy Estoy arriba, estoy arriba Estoy arriba Lo malo es que hay un tío que va a llegar antes que yo Del otro equipo Como me meta un tiraco Me voy a cagar en todo, ¿eh? Como me meta un tiraco El parguela ese Me voy a cagar En todo Lo que se menea Esperemos que eso no suceda La cosa está en llegar antes que ellos Ahí está y reventarle Cuando vengan subiendo por la rampa Así de fácil, amigos Así de fácil Vale, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos Estoy, estoy arriba, estoy arriba Tranquilos Que aquí no me mata Ni el tato, primo Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, están subiendo Voy a intentar pillar alguno Se me va a escapar ¡Pum! Vale Le he metido un tiraco, ¿eh? Han llegado, tío Mierda Vale, chicos, han llegado A ver A ver, la cosa está en cubrirse aquí Pegarse aquí Espérate, espérate Espérate porque esto no es tan fácil como parece ¡Pum! Le he metido Le he metido un tiraco O sea, lo que pasa es que no ha muerto Vale, ha muerto ¡No! No me dejes sin cobertura, desgraciado Creo que me han tocado, ¿eh? A ver, a ver, a ver Somate de champión ¡Uf! En la pierna ¡Madre mía, qué tiraco! Ese tiraco ha sido sin puntería asistida, ¿eh? Increíble Bueno Madre mía Madre mía Pero si ya estaba cubierto Pero si ya estaba cubierto Pero, pero, pero Ay, Dios mío En fin, yo, yo, yo Yo flipo con este tipo de cosas Me cubro, pero no sirve de nada Increíble Bueno, pues nada Se lo dejo a mis compañeros Son cuatro contra dos Bueno, tres contra dos En fin, yo, yo confío en ellos Yo confío en ellos plenamente Tío, tres contra dos En serio, o sea, tío Tenéis que fulmilaros O sea, por Dios Tenéis que meterle duro O sea Tenéis que meterle Duro Tres contra dos Pero yo solamente veo a uno del otro equipo En realidad, ¿eh? Yo creo que el otro se ha ido a vender castañas ¿Qué hace este hombre? Miradme a la pared Vale, queda uno, queda uno Queda uno Y Y a ver si mis compañeros se separan un poquito Porque Porque me da mica Y los tres juntitos Le van a meter una tunda Que van a flipar un poquito Creo que vosotros separabais un poco A ver Ahí la tiene, ahí la tiene Madre mía, tiraco Creo que le ha metido un tiraco Creo que le ha metido un tiraco No lo sé seguro Pero creo que le ha metido un tiraco A ver A ver Mira, yo soy Madre mía, dos contra uno Madre mía, uno contra uno No, si me la toca al final Si me la toca al final Que vamos a tener que jugar la ronda definitiva Compañero Deja de hacer el tonto Concéntrate Y mata a esa persona que queda Tío, ronda definitiva No, ¿eh? Por favor Otra vez tono Que es que ya Creo que hace Madre mía Como sabe que le estoy grabando Si puede hacer tonterías Increíble Bueno, pues nada chicos Cuando el señor deje de hacer tonterías Pues a ver si Si gana la partida Yo confío en él Hombre, tiene Tiene parte de Tiene chaleco antibalas Tiene parte del También tiene Bueno, tiene el casco Estantibala Pero claro, es retrasado Entonces no sabemos Confirmamos que es retrasado Va a decir, no es broma Pero no, no Confirmamos que es retrasado Ay, Dios mío Pues nada chicos A hacer Bueno, espérate Porque faltan 28 segundos A lo mejor Nos darán la ronda A nosotros No lo sé, la verdad Bueno, ahora nos vemos Pues nos han dado La ronda perdida Chicos Vamos a hacer una cosa El siguiente triatlón Vamos a ponerlo A cámara rápida Hasta que llegue A donde están las armas Porque si no es que me voy a morir No, no, no Muy bien Muy bien Pues nada No, no